¡Suscríbete al canal! Tengo estas botas increíbles, las amo, son de Shibinda. ¡Qué lindas! Yo hoy me las puse arrugaditas, ¿se acuerdan que el otro día me las puse bucaneras? Ajá. Hoy dije no, hoy arrugaditas. Y tengo este vestido, que es bastante transparente, pero viene con un mono. Tengo puesto abajo un mono, ahí se ve un poquito, color natural, muy lindo. Y este vestido con brillos que te digo, ya lo estoy pidiendo de regalo. Lo queremos. Me encantó, con una súper espalda, miren lo que es la espalda, re lindo. ¡Qué lindo! Y bueno, y el body viene con la misma forma, todo. Así que es una muy buena opción para estas fiestas. Yo me lo puse con el cinturón de Caro Marafiotti, que es el que tiene esta formita. ¿Cómo se llama este? ¡Qué lindo, ese cruzado! Isabel se llama, así lo piden. Escriben ahí al Instagram, Caro Marafiotti, dicen yo quiero el Isabel. Y si quieren el vestido, se van a Shibinda. Y si no, se van a Mechubarte, que es la estilista que me hace los looks todos los días. Acá tengo la pulserita también, que se llama, pregunto. Es Lola Lucía. Lucía. También de Caro Marafiotti. Y el anillo y los aritos son de negro más negro y de cuatro musas, para que revisen ahí todas las cosas. El pelo este divino, que me hace como siempre Zacarías Guedes. Hoy me hizo raya al medio con un poquito de producto para que quede así bien prolijo y súper lacio. Y el maquillaje es de Nadia, de Estudio Novillo, que siempre me hace muy natural. Pero hoy dijo, le voy a poner un poquito más a los ojos. Me encantó. No sé si se ve. Sí. Ahí está. Sí, dice la locu. Sí, se ve divino. Hoy es día de cine, teatro, serie, televisión. Y viene nuestra experta, mi amiga, que es cantante, que es actriz, que sabe de todo. Julieta Novarro. Hola, Juli. Ay, qué le hagas. Ay, mi gana. Con Rosalía. Por favor. Me encanta todo lo que tiene puesto hoy. Quiero todo. Te gusta, querés todo. Sí, porque amo el blanco, nunca pasa de moda. Este look es muy caro para mí, es como muy, muy para vos. Bueno, yo le puse, esto es un saco de, ¿cómo se llama, Mati? Este género tipo, es una tela como puve, puve, ten un nombre, que no es cuero, es tipo eco cuero. Entonces, primero, es más liviano, protegemos a los animales. Y acá viene con un, que no es que viene, esa, yo lo armé, pero es babucha. Entonces, es más relajado, tenés como lo armadito del saco arriba y abajo. Y súper cómodo el pantalón. Y súper cómodo el pantalón. Qué divina. Yo le puse una musculosita de Morley, pero va con cualquier cosa que quieras, con lo que lo quieras usar. Para mí también, el blanco es todo. El blanco te queda para siempre. Sí, y hoy me quise vestir así, porque hoy tenemos... Un día especial. Hoy tenemos, para mí es un día recontra especial. Está mi familia hoy, que ya deben estar ahí preparándose para salir por Zoom. Así que entonces dije, no, tengo que ir de blanco. Ay, porque va a quedar el recuerdo, viste ese archivo, esa perlita que queda para siempre. Ay, no, no, no vamos a llorar. Chicas, no. La lágrima desde temprano, no. No sé qué vamos a hacer. Ay, no, 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 no. Porque, bueno, ayer lo contamos, Caro me había hecho un regalo que era un video divino y vi que la mayoría de las imágenes que tenemos de Pampita Online, las dos estamos llorando como siempre. Y ayer casi que lloramos también. Ya, sí, sí. Ayer lloriqueamos con Diego. Bueno, ahí estamos. Un poquito. Bueno. Hacía mucho que no lloraba un invitado, además. Ay, sí, porque fue muy natural, porque le pasó las entrañas, no, no. Le saltó, viste. Estamos hablando de Diego Pérez, que ayer se emocionó en un momento hablando de los mayores. Todos tenemos algún familiar grande que lo estamos cuidando y que extrañamos, y extrañamos tocarlo y abrazarlo. Y, bueno, es lo que tocó este año. Y cuando terminó y se iba, nos dice, perdón, perdón. No, no, como perdón, Diego. Es como, como nos vas a ver en la repetición de hoy, Jules, a las 12 y media de la mañana. Porque ve la repetición. Él nos ve tarde. No, no, esas son, la naturalidad, nunca hay que pedir disculpas de lo que sale de adentro y de las entrañas. Bueno, esto es conjunto de chair, sandalias mías de hace muchísimos años y que nunca les encuentro con qué ponerlas. Mirá qué bien. Y acá sí encontrás. Y le pusiste varios accesorios que se usan, lo hemos contado. Sí, vi 925, lo que decíamos que se llama progresión, que es primero lo que es un colorante más chiquito, después el más grande y uno que se termina doblando, que lo completé con un brazalete. Hoy fuimos por el plata, pero el blanco tiene eso que puede decir... Y no, mirá, los aros son dorados. Esto que decimos es mezclar. No me di cuenta que eran distintos. No, la idea es mezclar, entonces eso es lo que tiene y el blanco es que dialoga con todo. Así que, bueno, hoy tenemos este día, aparte del día tan especial que es para mí, porque, bueno, cumpleaños del sábado, voy a soplar las velitas con protocolo, pero acá con todos ustedes. También tenemos hoy una serie que yo la vi hace muchísimo tiempo, no la vi ahora, pero es una de las series que más fans están como cosechando y más en esta cuarentena. Así que vamos a hablar de eso. Me gusta y vamos a volver a hablar de Dicisaz dentro de poquitos días porque se viene sorpresa. Vamos a hablar de Dicisaz. Sí. Yo creo que también tenemos que hablar del patrón del mar. El patrón del mar que está en nuestro canal, obviamente. Ah, qué buena serie. Está buenísima. 22.45 está. Empezó ayer, esperemos que le haya ido bárbaro, una súper producción con unos actores de lujo, lujazo total y tenemos que hablar de eso, obviamente. Y tenemos que hablar, tenemos dos. Ay, me viene bárbaro porque a veces ya no sé ni de qué hablar. Bueno, y maquillaje como siempre Carfaquiel y me peinó Sacaguedes. Ah, qué lindo. Amo ese rodetito. Ese rodetito. Es que a veces un tip que para mí está buenísimo. Mostralo de este lado porque a mí me gusta que se ve así como despeinadito. Ah, queda como panchero. A mí me gusta que cuando uno se pone algo tan armadito arriba, el pelo lo despejemos, ¿no? Como armadito acá. Sí, queda muy aseñorado. Si no es como, claro, el pelo despejar la cara y que quede armadito. No sé, Matilda sabrá decir mucho más. Después le preguntamos. Bueno. Adelante, pase. Y justo hablábamos de ella, que nos dice todos esos tips de moda que queremos conocer. Viene a contarnos todo Matilda Blanco. Ay, Mati. Ay, qué lindo. Se vino de un color fuerte como dice la temporada. Esa es tendencia. Y ahí estamos. Me viene neónica. Ay, me encanta. La verde es fuertísimo. Qué divinidad. La verde es fuerte, me encanta. Combinado con negro. Me parece muy, muy simpático, canchero, fresco, de todo. Es como uno de los colores del verano. Puede ser fucsia, rosa fuerte, amarillo, naranja y en los neónicos está bueno. Como que no se levanta. Lo podés usar, mirá, un mismo vestido. ¿Lo usás para la playa con una ojotita o lo podés usar así, elegantísimo? Obvio. Como le pusiste vos, botas, cinturón. Botas, zapatillas, una sandalia alta. Por ahí, es bueno, es un género muy noble, es lino, así que puede pasar, mamá me dice antes de salir, pasar una planta. Ah, no, porque si es lino, se arruga. Es como que el lino se perdona todo. No pasa nada, porque el lino en realidad está bien si está arrugado, porque quiere decir que es de buena calidad. Es verdadero. Es verdadero, bueno. Qué buen dato. Este vestido encantador es de Brava. Otra vez, cuando estuve ese día. ¿Se acuerdan que fue a Brava y vio looks para todas nosotras? Ay, sí, queremos. Bueno, les pido perdón a todas, pero en realidad me sacó un poquito. Que nos manden a nosotros también. Claro, no vale, Mati. Queremos legalistas. Sí, quieren, vamos a traer regalos. ¿Y esa letra acá? Y esta es una letra, bueno, es la letra M, que me la regalaron mis compañeros de corte y confección. Ay, qué lindo, ¿para un cumpleaños o no? De Gerkovic, para el final. Ah, recuerdo. De la producción, el recuerdo y lo tengo y es súper lindo. Es re lindo, porque además no se nota que es la M, después te das cuenta. Obvio, es súper lindo. Es un buen accesorio. Bueno, ¿qué más? Es mi pelito de Serini, mi maquillaje de Paula Petrini. Estas son unas botas que tengo de hace un tiempo, de un viaje, porque empezamos yo también. Bien, empiezo a rescatar. Y sí, hay que hacerlo, hay que revisar, que quedo en el placar. Y me empiezo y me lo pruebo y realmente me gusta cómo queda, lo voy a poner con unas sandalias. Pero dije, no, con esto me parece que da canchero. Muy tan ilustrada. Así que, ¿qué más? Mirá, estamos parecidas, vota con vos. Ah, sí. Muy, qué lindo. Ese vestido es divino. Ay, viste, es transparente. Sí, la transparencia, el lurex, todas esas... Y tiene acá abajo como cantan. Otro dibujo, ¿ves? Se lo queda, Karos. Tremendo, sí, este ya está. Este lo pido, lo pido prestado. Divino. Devuelvo todo, así que cada tanto. Uno cada tanto está bien. Deje quedar con alguna cosita cada tanto. Sí, cada tanto puede. Está muy bien. Muy bien. ¿Y qué más te quería contar? Ah, vamos a mandarle, a ver, apoyo a Patitas al rescate. Sí, hablemos de eso. ¿Qué están necesitando? Están con muchas necesidades porque rescatan a muchos animales, a muchos perros, como todos los refugios. O sea, yo hoy te digo Patitas al rescate, pero vos podés entrar, si querés, a mi Instagram. Yo sigo a miles, ayudo un montón. Carolina también. Y me parece que ahora es momento de ayudar, con lo que puedas. ¿Tenés alimento? Es Patitas al rescate. Patitas al rescate. O Pichichos al rescate. No me acuerdo bien. Pero bueno, lo buscan ahí en Instagram. Bueno, ahora cualquier cosa lo recordamos. Pero bueno, tienen muchas necesidades, atienden a miles de perros, tienen deudas en la veterinaria, están para atrás, porque rescatan a, no sé, 50, 60 perros por semana, una cosa terrible. Y además visitar porque hay tantos cachorritos. Era Patitas al rescate, como decías vos. Patitas al rescate. Ahí está, ayuden con lo que puedan. Así que ahí está, ¿eh? Mirá, deben mucho dinero, están con muchas necesidades. Esos perritos están para adoptar, miren lo que son esas cariños. Mirá, miren lo que son. Pura alegría para la casa. O sea, no solo la alegría que le das a tus hijos, sino que a veces es un compañero, una compañera. Para la gente mayor también es re lindo tener un perrito. Claro, en esta cuarentena. Que esté ahí al lado y alegre la casa. Como decimos nosotros siempre, no compres uno de raza, adoptá uno sin casa. Ay, qué lindo, me encanta. Y qué más bueno, contarles que además voy a estar este viernes, voy a dar una pequeña charla de imagen en el Foro Mundial de Protocolo. Ah, qué bien eso. Así es, pueden entrar sin costo. Se meten en Facebook y buscan Foro Mundial de Protocolo y a ver las clases que hay, están todos invitados. Me pueden ver, si no me buscan en Instagram, que yo les voy a contar. Pero me parece divertido, vamos a hablar de protocolo, de imagen. Yo quiero aprender todo, cómo comemos, cómo nos vestimos, hasta dónde va el largo de la postura, si voy a ver al Papa. Sueño, cosas. Sí. Si me voy a visitar a Máxima de Holanda. Queremos saber qué poner. Tenés que parar. Tienes que usar la media esa que usan de nylon. Ay, qué calor. Pero usan eso. Bueno, pero allá ahora está refrescando. Bueno, si me llega a invitar, me pongo lo que sea. La media, todo. Adelante, Maginda. La voy a recibir a ella, nuestra panelista. Ya no puedo decir nuevita, porque ya vino, así que hoy viene como Pancho por su casa. Súper preparada, muy canchera. Mica Biciconte. Hola, Mica. Ay, linda tu Fessy. Mirá lo que son esas piernas, piernas de deportista, todas febrosas. Un poco fuera de estado, porque no estoy entrenada. Mirá los tobillos, esas gambas, diría mi abuela. Increíble. Estoy mea vaguita. Pero el cuerpo tiene memoria. Sí, voy a volver a arrancar, pero estuve como sin ganas, sin tiempo, no entrené. En cuarentena. ¿Limpiaste mucho la casa? Muchísimo. Porque te vimos. Ya está, eso es un montón. Siempre, pero bueno, nada, ya voy a retomar la actividad. El cuerpo tiene memoria, por supuesto. Después arranco y los primeros tres días no camino y después ya arranqué bien. Después agarra rápido. Ya estoy. Pero vos entrenabas muchísimo. Sí, entrenaba mucho, lo que pasa es que en el departamento tengo que correr todos los placares, los muebles, todo para en el lugar chiquito que tengo entrenar y a veces se complica. Pero bueno, nada. Pero tiene resistencia. ¿Hay que agradecer a alguna marca amiga? Esta es de Casa de Muñecas, de Gabriel y de Mian, que siempre me visten, así que les agradezco a él. Y después espero, make-up es todo mío. Me gusta la pollera que tiene acá Matelas. ¿Cómo se dice el costadito? No tengo idea. Ay, porque te hace, viste, te resalta la figura, las curvas. Y te hace como cola. No, bueno. No le hace. Ahí la perchota fácil. Claro, no vale. Pero no, divino eso. Me encantó. Muy bien. Diosa bomba. Ya está, adelante, pase. La voy a recibir a otra también. Qué lindas son todas las chicas acá. Pero no lindas solamente de afuera, lindas de adentro. Ay, divinas. Porque saben de todo, porque les encanta venir al programa y mandarles a ustedes también. La mejor energía. La vamos a recibir a ella, Corita de Barbieri. Hola, Cori. Ay, mirala. La monocromática, monoxo. Muy bien. Porque la escuché a Matilda el otro día. Ya estamos todas aprendiendo. Oye. Aprendemos de Matilda. Y cuando me fui educando con el tema de la moda, me vine, como dijo ella, que estaba el tema de la moda. Que había que combinar los colores. Exactamente. Es fácil combinarlos así. No, me faltaron los zapatos, lo único. Pero después el pantalón y la parte de arriba también fue muy bien. Zapato nude combina con todo. Con todo. Siempre dijimos, buena inversión, uno negro, uno nude. Sí, claro. Nude, que significa desnudo. Exacto. Ahí está. El pantaloncito es de sol de otoño, con un lacito, cintura alta, con pincitas. El detalle del bolsillito acá. Ah, lindísimo. Como tones. Me confunde acá. Cómodo. Para allá, chicos, para allá. Dios mío. Bueno, después el topsito sin hombro. ¿Es top o es body? Es top. Ah, es top. Sí, es top. Es top sin hombro, que tiene el detalle acá. Lindo con un solo hombro. Me encanta. Sí, sí, súper lindo. Tiene ahí unos pequeños coloretes. Y después el peinadito me lo hizo Dieguito Barrios, aquí de Cuarzo. Y tengo los aritos acá, estas argollitas muy lindas, de Chueca OK, que siempre me acompaña. Así que les mando un beso grande. El maquillaje es mío, me ayudó, me retocó, porque hoy llegué un poquito sobre la hora. Entonces me dije, Agus, Botasi, que es de aquí, me retocó un poquito. Así que gracias, Agus. Y bueno, acá estamos. Me gusta la argolla, que es re gruesa. Sí, gruesa. ¿No? Como que es importante. Sí. Muy buen accesorio, cuando tenés algo clásico, ya con el accesorio estás lista. Los dorados siempre, y bueno, los plata dorados, a mí me encanta. Aunque en el último tiempo aprendí a combinar con colores, accesorio de color. Que yo le tenía antes un poquito de miedo al accesorio de color, ¿viste? No sé, quizás no sabías de combinarlo. Hay que acostumbrarse, como Ale Martínez, que viene con... Ah, viene con cada cosa, Ale. Sí, divinos. Sí, tipo de acrílicos, esos nuevos, bueno, me estoy animando a esos también de vez en cuando, así que voy aprendiendo. De a poquita. Yo que aprendo de todo, chicas. Sí, así es. Así que bueno, tenemos tape de redes. Veamos. Lo compartimos. Y a ver. Oye, ¿y si esto se cae para abajo, por dónde salimos? Por la tele. Vieron que ahora se usa hacerse cirugía en el mentón, para hacerse más puntiagudo, más redondo, más cuadrado. Sacate de muela de juicio y listo. Ya está. Queda de un ladito así y del otro ladito así. Y ya está. Mamá, mira, ya me está saliendo pelos por todos lados, barba, bigote, ya soy todo un hombre. Ay, qué bueno, hijo, entonces como ya eres todo un hombre, sal a la calle, a trabajar. Ay, qué bueno, hijo, entonces como ya eres todo un hombre, sal a la calle, a trabajar. Ay, qué bueno, hijo, entonces como ya eres todo un hombre, sal a la calle, a trabajar. Ay, qué bueno, hijo, entonces como ya eres todo un hombre, sal a la calle, a trabajar. Ay, qué bueno, hijo, entonces como ya eres todo un hombre, sal a la calle, a trabajar. Veo que en su currículum pone nivel alto de inglés. Así es. De acuerdo, utilice la palabra understand en una frase, por favor. Vale, voy buscando a mis amigos, pero no sé understand. Algunos sí, o depende, no puedo jugar a todos. Y este chico, ¿qué hace tu chico actual? Empresario, empresario. ¿Qué tiene? Empresas, Marcelo. ¿De qué tipo? Empresario, empresario. No, ya sé. ¿Pero de qué? ¡Shalalala, salalala! Ahí veíamos, bueno, el TikTok de Charlotte, que es espectacular. Porque ella es así de verdad, ¿no? No es que está haciendo un personaje. Empresas, Marcelo. Sí. No, no, de verdad, la extrañábamos. Pero nos estamos perdiendo un mundo. El mundo TikTok. El mundo TikTok para mí nos lo... Va, yo veo estas cosas y digo, está buenísimo. Está buenísimo, tal cual, está buenísimo. Sí, pero a mí me da un poco de fiaca igual hacer toda la... ¿Hacerlo? La producción. Hay unos tan buenos que te da vergüenza hacer. Claro. Mica hace bastante. Yo hago bastante, sí. ¿Los últimos cuáles fueron? ¿Cuáles fueron los últimos? No sé, porque voy renovando y subo a veces dos al día, tres. Hago muchos con Fabián. ¿Tres al día? Es un montón. No, no, en la pandemia estábamos bastante al pedo, así que hacíamos. Pero al principio te cuesta un poco, después le agarrás la mano como todo y después ya es una tontería. No, hay que lo hacer. ¿Y cuál es el que más like tiene de los que tenés vos? Creo el baile de la naranja con Fabián. El baile de la naranja. La agarro, la guardo, es un baile. Ah, lo tenemos que buscar, por favor. Es genial. ¿Y él se animó fácil a hacerlo o lo tuviste que convencer? El primero que hice, que tenía muchas ganas, era el que está, yo estoy vestida de mujer, vestida de hombre y se apaga la luz y cambiamos. Y él me dijo que no, que no se va a vestir de mujer porque lo van a gastar. Y le dije, bueno, mira, lo vas a hacer. Ah, lo hicimos. Y le dije, si te pones una bikini, tipo, él es bien morocho, le dije una bikini amarilla. Me dijo, no, no, lo hago, pero con un vestido, con algo más tranqui. Así que le puse un vestido rojo y él vestido de jugar de fútbol y después cambiamos. ¿Y lo gastaron o no? ¿Eh? ¿Lo gastaron? No, no lo gastaron. Pero bueno, él lo quería. Ese lo hicieron mucho, lo hizo Jennifer Lopez también, ¿te acuerdan con su futuro marido? Ahí está. Ay, gracioso. ¿Le costó y se puso eso? Y la peluca me mata. Lo que era así no le costaba. Hay que convencerlo, pero bueno, así hicimos un montón. Este, a ver, acá estamos viendo uno. A ver, ¿cuál es? ¿Ese de qué es? Ese creo que eran 10 preguntas, qué tan enamoraste uno del otro o algo así. Ah, ese no lo conocía. Pero lo que pasa es que la gente que hace TikTok lo hace en un minuto y lo resolvió. Claro. Nosotros hicimos un trabajo con Kande Ruggeri cuando le dimos para quedar TikTok lo hizo en 10 minutos, lo editó todo y lo mandó. Ay, bueno, pero es que estos chicos están, es otra generación, les sale fácil. Vamos a hacer uno la próxima. Dale. ¿Cómo acá? ¿Cómo enseñás, Mica? A todos. Después hay como frases típicas, ¿viste? Y alguno que dijo, no, no, este no, mi amor, te adoro, pero este no. No, no, después no es muy difícil de convencerle. Tres veces y la cuarta ya te dice, dale, ya está. Fueron los pioneros, ¿eh? Pusimos muchos acá en el programa los primeros meses. Es que nos daba miedo al principio porque estábamos todos encerrados y dijimos, quizás queda como mal y después dijimos, bueno, si hacemos reír a la gente, incentivamos y empezamos con uno, hubo buena repercusión de la gente y ahí empezamos a hacer y era chiste, jodas, bromas, ya vivíamos para eso. Y ahora nos calmamos un poquito. A ver ahí, a ver, como un mueble. Una moto. Ay, no. Una moto. No me vas a agarrar la mano. Ese nos costó, ¿eh? No coordinaba. Pero no hace la fuerza, mi amor, ándale ya. Sin un beso. Solo así. Siempre tengo que pedirte que me des un beso o que me des la mano. Ese estuvimos muchísimas, muchísimas horas. ¿Horas? Hay que dedicarle, te digo que ya. Cinco, seis horas. Mica dice cinco, seis horas. ¿Qué dicen los vecinos que están abajo y todo el día? La vecina una vez habló mal de mí, así que ahora que se banque la pelotita. ¿Por qué hablo mal de vos? La de abajo dice que saltaba, porque hice una clase de subumba, un tuk-tuk nomás. Y después que gritaba, también habló medio de eso. No sé ni quién es, porque nunca apareció. Pero ese le costó mucho porque había que comer la sartén para que la pelotita pique justo en el momento y entre. Fabián lo hizo en una hora y yo obviamente no quería terminar el video sin haber metido el coso. Entonces se lo voy a poner a los chicos, así los tengo tres, cuatro horas ocupados, que ya no sabemos qué más hacer en casa. ¿Y no vieron el del actor que hace así y tira y con un bate levanta como la tapita de la botella? Ese lo voy a mandar para que lo pongan acá. Ese es un challenge. Es un challenge y después pasa una persona con una panza enorme y la levanta con la panza. ¿Con la panza? Ese es el de la tapita que los chicos nos ponen todos. ¿Tambieron todos el de la tapita? Sí, el de la tapita. Bueno, no vamos a poner al día, la verdad estamos años. ¡Qué mal, qué mal! ¿Cómo se nos cae la cédula con eso? ¿Qué tengo que ensayar en casa para que me salga uno bien? Siempre vemos el de Mónica Ayos, ¿no? Siempre vemos, bueno, los de la familia Montaner, incluida a Flas Belal, que están bailando todo el tiempo. Recién el de Violet Turt y Vería estuvo muy bien. Sí, bueno, y yo sigo a Talía, que me encanta y me parece re divertida, a Lali Espósito, que es genial. Así que bueno, cada uno tiene sus favoritos. ¿Te parece mi pelea con Flavio Mendoza bailando? ¿Está? Tuve como una especie, no sé si se dice también TikTok trending topic, pero un, no sé, un momento, incluso me lo mandó Flavio. Porque no podía creer de la cuando le digo, pero vos, no sé qué, toda la, todo, todo. Ay, la pelea esta. No, no sé, fue muy gracioso. Y después la vez en otra te reís de vos mismo, en realidad. Yo no podía creer lo que había dicho. Vamos a arrancar con ronda de noticias, Matilda. Bueno, aquí estamos, parece que Matthew McConaughey, ¡ay, qué bien que me salió! Bueno, de 50 años, actor, obviamente todo el mundo lo conoce, ¿cómo olvidar todas las publicidades de los perfumes que ha hecho con tan poca ropa? A nosotros acá nos gusta mucho, pero no voy a decir más que nos gusta. Claro, quedamos re babosas. Quedamos muy babosas. No nos gusta nada Matthew McConaughey. Bueno, la cuestión es que sacó una biografía llamada Greenlights. Y tal como adelantó en revista People, parece que, bueno, habla mucho, cuenta historias. Y una de ellas es la historia de su papá, que él adoraba, que era futbolista, que amaba y que murió hace unos cuantos años. Y el papá parece que siempre le decía, mira hijo, el día que yo me muera, le decía a todos los hermanos, el día que yo me muera, me voy a morir haciendo el amor. Y resulta que él se muere a los 65 años en el momento en que estaba haciendo el amor con su mamá. Ay, qué visionario, ¿no? Una cosa tremenda y esto lo adelanta. ¿Y por qué le diría eso? No sé. Se ve que tuvo como una visión, o lo diría el chiste seguramente, y eso le pasó porque, bueno, se ve que a los 65 años ya quizás no podía tanto hacer el hombre y tomó cosas para poder seguir haciéndolo y a lo mejor lo afectó. Ahí está él. Esto va a mi cargo. Eso no está en la biografía, esto lo agrega Matilda. Ahí lo vemos. Bueno, él era actor de comedias románticas, unos años deja de trabajar, su mujer, que es una brasilera preciosa, divina. Lo acompaña, le dice, ¿sabes qué? Mejor no agarres nada hasta que llegue un personaje que te guste. Agarra a este personaje que está enfermo de sida, ¿es? Sí. Sí, donde baja muchísimo de peso y donde lo ven por primera vez todos sus colegas en un rol dramático. En realidad, claro, él busca las pastillas, era una especie de cowboy. Sí, claro. Bueno, fue una bisagra para su carrera y ahí en más empezó a hacer muchísimas películas de drama. Su primer Oscar. Dallas Bios Club. Ahí está, era ese. Tremendo. Y bueno, viste a estos actores de comedia que la gente los encasilla, son súper talentosos, pero les cuesta mucho salir de ahí y que los tomen con respeto para... Bueno, él ya con la serie que está haciendo por HBO. Fue a la vez. También. Mirá, ahí está, es que está en la costa de Mar Plata. Ahí está. Lo suyo es de estar atrás al mar, de estar justo en el faro. Bueno, hay que comprar el libro, me encanta. Hay que comprar el libro porque como esas anécdotas hay un montón más. Habla de Penélope Cruz porque estuvo un poquito de novio con Penélope. Parece que sí y además va a ser una presentación con muchos actores. Te digo, va a ser una presentación en Zoom. Mirá, te digo con quién porque me es reinteresante. Con Ethan Hawke, Reese Witherspoon, Idris Elba, yo estoy enamorada de Idris Elba, quiero que lo sepan, Kate Hudson y Dwayne La Roca Johnson. Así que todos van a ayudar a... van a leer párrafos del libro y lo van a ayudar a hacer su presentación. Imperdible. Ahí estaba cuando recibió el Oscar, espléndido. Me gusta el blazer blanco para los hombres, ¿eh? Sí. Muy pocos lo usan, a mí me encanta. Fue moda hace dos años que como que vemos no a muchos, ¿entendés? Porque no se animan todos, pero los que se lo ponen, Vogue los pone como los mejores vestidos. Ahí está, pónganse blazer blanco para destacar. Y vamos con otro también guapísimo, muy querido acá en la casa. Es un cantante internacional español, Mika. Sí, bueno, como dijiste recién, es Alejandro Sanz. Va a ser compañero de La Voz. ¿Y saben con quién? Con quién. Gracias, gracias. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Tini. Van a ser compañeros, pero no solamente eso. Lo elogió muchísimo, muchísimo a Tini. Le dijo que era guapísima, inteligente, buena persona, excelente persona, talentosa. Le arrastró el ala. Está recién separado, así que como que le tiró ahí una línea. Está de novio. Sí presentó a la novia el otro día en un festival. Para mí la... Está divorciado. Dice Mika que salió al divorcio y está con su novia. Perfecto. Y tenemos tape, ¿no? Bueno, lo vamos a ver entonces. Medio babón. Una mujer talentosa, buena persona, trabajadora, inteligente, guapísima. Miko Coutts, Tini. Y Alejandro Sanz, señores. Ay, qué bien juntos. Qué bien. Acá estábamos chusmeteando. ¿Qué dice usted? Claro, porque le estaba contando, y ella me estaba contando a mí también, el hecho de que recordamos lo de Shakira. ¿Se acuerdan cuando Alejandro Sanz también halagaba mucho a Shakira? Y que después decían que había un romance en ese momento. Creo que es una persona que le gusta halagar a las mujeres. No pensemos mal, le gusta halagar y destacar. Nos gusta a nosotros que estén juntos, porque son dos bombas atómicas. ¿Y qué van a hacer, presentar un programa o son conductores? Van a estar en La Voz de España, trabajando juntos. Sí, sí, se los ven muy bien, los dos contentos, felices. Bueno, empiezan así, después harán alguna canción juntos, ¿no? ¿Por qué no? Yo lo veo medio baboso a él. ¿No quieres decir, por favor? Ay, está mal a ti. No, chicos, ¿cuántos años tiene Tini? 21. No, bueno, pero que halague. ¿No te gusta para ella? Es que tiene 30 años más él. Ay, pero él es súper simpático, a mí me encanta. Ella tiene que estar orgullosísima y agradecida de estar al lado de este gran compositorio. Y él que se pellizque también, que está ella con él. Bueno, está bien, pero ya tiene la carrera que tiene él. Bueno, es verdad, es verdad, pero... Digo, ella tiene que... O sea, está al lado de grandes. La Voz te hace eso, ¿viste? Junta a distintas generaciones de artistas, que está buenísimo. Y bueno, es un caballero. Tiene una gran carrera, pero va vos. Yo lo fui a ver, es muy amigo de mis amigos, Iván Zamorano y María Alveró. Entonces, cuando lo fui a ver al recital, le dije a María, María, a mí me gustaría ir a saludarlo. Entonces, María lo llamó y le dijo, hay una amiga mía ahí en el público, ¿puede ir a saludarte? Y él dijo, sí, pues que venga, ¿viste? Así en su español. Y perdón, ¿y cuando te vio? No, entonces voy al camarín y claro, estaban todas las súper fanáticas, que son fanáticas de verdad, que comprar la entrada del día que sale, que tienen todo el uniforme, la vincha, todo. Y me miraban como, ¿y esta? Claro, ¿qué pasa adelante? Esta que está acá esperando, ¿quién es? Y yo decía, no chicas, yo las respeto, a mí también me encanta mucho. ¿Y fuiste y qué? Yo fui, lo saludé, echarle un ratito, me saqué una foto re cholula y nada más. Muy cortito, ¿cómo te preguntó si te había gustado el show? Sí, por supuesto. ¿Por qué es que se me preguntan? Sí, es que él es íntimo amigo de mis amigos. Él es muy, muy amigo de mis amigos, siempre va a comer asado con ellos y todo. Entonces yo venía con una buena carta de recomendación, si no... Ah, ¿no estabas vos con Iván y con...? No, 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 yo estaba viendo, yo estaba viendo el recital y me sale la cholula de adentro y quería la foto. Hola, ¿qué tal? ¿Tocaste la puerta? Soy la amiga de María. La ve a ella, imagínate a Alejandro Sáenz, un minuto, imagínense su carta. Son muy amigos, son muy amigos. No importa, pero te toca la puerta y entra ella. Yo ahí me saqué la foto, obvio, chocha, la publiqué, estaba fascinada. Claro. Sí, de ahora en más me saco con todos los cantantes que me cruzaron. Y es que me reciben, algunos me dicen que no, una vez... No, te dicen que no. No, ¿quién le dijo que no a Pampita? ¡Ay, tú, güey! ¿Cómo te dijo? No. ¿Cómo fue? Bajó muy cansado el escenario. Hace dos años que trabajamos. Pero voy a ir de vuelta, no vas a sacar algún día. No, pero es que a mi chico le gusta mucho. Estaba muy cansado, estaba muy cansado. ¿Cansado? ¿Tiene 20? No sé cuánto tiene, pero estaría cansado. No, pero digo chiquito, digo estar cansado, o sea, Mick Jagger te haría de la puerta. Pero no me estoy quitarlo porque lo voy a volver a intentar. Qué genio. Por los chicos, una madre hace cualquier cosa. Obvio. Es eso. Momento cholulo del día fue. Estamos muy del cantante. Sí, sí. ¿Lo decís por algo? Qué genial eso. ¿Estás diciendo por algo en especial? Mira, silencio en el estudio. La voy a salvar y voy a cambiar de tema porque si no, pues me reta. Laca es la marca número uno de cosmética profesional, 64 años en el mercado, una extensa línea de productos para el cuidado facial y corporal, la propuesta más completa de maquillaje profesional y un instituto de excelencia académica. 80.000 profesionales usan, recomiendan y venden productos Laca. Hoy nos acerca en un momento Beauty presentando Microfiller Anti-Age, un micromasajeador con ácido hialurónico y silanoles que rellena de arrugas de párpados. Consultá en tu Laca Beauty más cercano o a tu profesional de confianza. Usá Laca, creamos belleza. Mirá. Les voy a mostrar Vitalgen. Ay, perdón, está muy lejos. Acá está. Vitalgen es el colágeno hidrolizado que revolucionó la piel de las argentinas. Su fórmula combina 10 gramos de colágeno con 500 miligramos de vitamina C y una fórmula anti-age que aporta firmeza y regenera las células de la piel. En octubre aprovechá la super promo por el mes de la madre en farmacias de todo el país o en su tienda online Vitalgen, piel sana y joven desde el interior. Llega a tu casa Rodrigo Vagoneta y el espectáculo que fue furor en Mar del Plata para disfrutar con toda la familia por streaming La Risa Loca. No te quedes sin tu acceso. Entra a tiquetec.com.ar. Mirá. Hola, chicos. El domingo 1 de noviembre a las 21 horas los espero en streaming La Risa Loca. Vamos a hacer un ranking musical, un show de láser, va a haber canciones, va a estar buenísimo. Adquirí tus entradas en tiquetec.com.ar. Todo el mundo recuerda su paso por bandana, del cual se están por cumplir 20 años, pero ella continuó su camino solista y encontró un estilo que se ajusta mucho más a su personalidad. En cuarentena eligió instalarse en Mendoza, donde se conectó con la naturaleza, el Tai Chi, Reiki y la alineación energética. Quiero que me cuente todo. Ya de vuelta en Buenos Aires nos visita en nuestro Living Beats, Ginia Dacuña. ¡Hola, Ginia! ¡Qué linda! ¡Qué canchero ese mono y me gusta el cuellito para arriba! Mirá, Matilda. No sabía qué hacer. Tenía el cierre debajo, el cierre arriba, subía el cuello. Muy lindo. Mostremos todo. Muy lady el look de hoy. Estas sandalias son de mi amiga Luz, mi mejor amiga. Es moda sustentable, prestarse la ropa, cambiar roperos. Este mono lo tengo hace un montón, como los zapatos de ella, que hace mucho no lo usaba. Y dije, ¡ay, que está medio raro, que llueve, que frío, que calor! Así que me puse y mi toque especial son los accesorios de Audra, que todos evocan el aire, que es mi elemento principal. Así que hay alas. ¡Qué lindos esos faros! Hay plumitas. Y a ver, ¿tienen en el medio también ahí? De hecho, yo tengo tatuado una ala en toda mi espalda, así que esto es... Este tiene una turmalina negra, trabaja todo con piedras energéticas. ¿Y la turmalina qué hace? Absorbe energías negativas. ¡Ah! Y bueno, hay que poner varias acá en el estudio, ¿eh? Para el que tire mala onda afuera, acá se las reciclamos. Palo santo y turmalina negra. Me encantó. ¿Y los tatuajes que te veo son de algo en especial? Sí, me quise hacer los cuatro elementos de la naturaleza y el quinto, que es el amor. Este me lo hice con un ex novio. Pero bueno, trasciende el amor, quien sea que toque la próxima vez. Así que acá está el amor. ¿Y él en ese caso se hizo uno parecido también? El mismo. ¡Ah, el mismo! Sí, se hizo el mismo. Así que se llevaron cada una esa marquita para siempre. Este fue el más doloroso porque el amor duele. A veces cuanto más duele, más hay que dar. ¿Y en la mano duele hacérselo? ¡Ah! Muchísimo, muchísimo duele. No tengo esa valentía. Me había tatuado la palabra y dije, no, no sigo, no puedo. Y de repente vino, él me hizo el aguante y en un momento duele tanto que se te anestesia, se te genera como una adrenalina en el cuerpo que dejas de sentir y bueno, ahí siguió. Pero fue muy doloroso. Los demás no tanto. Este fue, en este me quise tatuar el agua y después me fracturé el cubito y radio. Ay, pensé que te lo habían hecho a propósito. No, después me fracturé haciendo snowboard que durante muchos años me dediqué a los deportes extremos y quedó incompleto. Iba uno entramado de olas que... Y bueno, quedó igual como el agua en definitiva. Sí, sí. Mirá vos. Más fractal. Demendo tajo, ¿cuántos puntos te hicieron ahí? Sí, tengo 16 clavos y dos placas. Ay, por favor. No cubito de tu radio. Bueno, y el otro está acá escondido que es mi favorito, que es el aire, es una ala de 11 líneas y después tengo un kanji de la madre tierra arriba. Mirá, lo estamos viendo ahí. Ahí está. Son 11 líneas. ¿Y las líneas qué significado tienen? Y esa es simétrico. ¿Qué serían? Yo soy fanática de las líneas yo. De todo lo que es geométrico y me gustaba que sea simétrico y que sea un tatuaje más sutil y no tan rebuscado como suelen ser los tatuajes. Ahora hay una moda más minimalista del tatuaje, de tener toda una manga o líneas, pero en ese momento, que fue hace 11 años ya, no era normal. Te vas a hacer muchos más seguramente. No creo. No, porque parece que es como un gusto adquirido y después cada momento importante de la vida querés llevarlo en tu piel. Sí, sí. Pero en realidad me estaría faltando el fuego y con eso ya completo. Cuando venga el próximo amor. A veces menos es más. Aunque ya capaz llegó, quiero averiguar un poquito cómo está el corazón. ¿Hay algún mendocino por allá? Porque por algo te quedaste este tiempo. Sí, en realidad vos dijiste eligió, no elegí quedarme. En realidad quedé varada. Yo había ido a visitar a quien era mi novio en ese momento, una relación que empezaba hace dos meses. Era muy reciente. Veníamos con un noviazgo de vernos cuatro días volver y en la tercera visita que le hago, con mucho placer porque amo Mendoza y siempre que iba me costaba volverme. Siempre me costó vivir en Buenos Aires, en la gran ciudad. Había ido también a trabajar y decidí cambiar el pasaje. Lo tenía, ha habido un 12, lo cambié para el 16 de marzo. No, lo tenía para volver el 16. Lo cambié tres días más para disfrutar de la montaña. ¿Y esos tres días cambiaron todo? Sí, y por quedarme esos días, quedé de aquel lado cuando dictaron la cuarentena, los aviones no salieron más. Dije, bueno, me quedaré 15 días más. Y el lugar donde yo estaba hospedada, que era un hotel ecológico boutique, el dueño me dijo, yo tengo que cerrar el hotel, pero quedate. Me dice, te ayudo. ¿Te quedaste como de casera en un hotel? Sí, me dio la llave maestra y me dijo, hacete cargo. Pero, ¿cuánto tiempo te quedaste? Cinco meses me terminé quedando en el hotel. Pero podías volver antes, si querías. En realidad, no había ningún medio oficial para volver. Aviones no habían, autos, te podías tomar un taxi, un Uber, que te mataban. Arrancaban la cabeza. O combinar con alguien, pero realmente era muy incierto. Habían cortes en las rutas, decían que no se podía pasar. Había tan poca información, que yo dije, bueno, espero el avión. Y me cancelaban el vuelo constantemente. ¿Cuáles eran tus ocupaciones diarias a cargo de un hotel? Bueno, fueron como varias etapas. Los primeros dos meses, como todos, aproveché a dormir muchísimo, porque el silencio y la paz que había en ese lugar. Conecté con la naturaleza como nunca, que era algo que venía buscando mucho. Mis rituales de abrazar árboles, de caminar descalza. Había una huerta, hice un curso de huerta online. La diseñé, le di vida a ese espacio que estaba ahí abandonado. Hice mucho yoga. Empecé a tener un espacio de yoga en el Canal 7 de Mendoza. Así que empecé a trabajar también, todo desde el hotel. Aprendí a cocinar, aprendí a hacer un montón de cosas que uno siempre delega por no tener el tiempo. Y al segundo mes empezaron a caer otras personas y terminé viviendo en una comunidad. ¿Cómo en una comunidad? O sea, éramos 11 y ahí es donde aparece el Tai Chi, el balancing energético. Todo esto lo que fuiste incorporando. Todas cosas que era lo último que pude haber imaginado que me iba a pasar. Era vivir en una comunidad con gente que no conocía, que estaban todos conectados con algún arte de sanación. Completamente alternativo y natural. En el cuarto al lado habían dos chicos. Una californiana y su pareja, mendocino, de 22 y 23 años. Ella embarazada, estudiante de ciencias nativas y el profesor de Tai Chi. Y así, cada habitación era como una locura hermosa, diferente. Y en el momento que estabas sola en el hotel, que todavía no ingresó el resto de la gente. ¿Ibas cambiando de habitación todos los días? ¿Cómo te manejabas? Porque es tan grande que, no sé. No todos los días, pero fui cambiando. Después me armé un concierto online cuando todavía no había nada. Me lo fabriqué yo solita. Iba de habitación a habitación y en la número uno hacía la primera canción. Iba a la dos y me monté todo un concierto, paseando por la casa, aprovechando el lugar, porque era realmente muy lindo de aprovechar. Tenía piletas, parques, un spa, una cava subterránea, una tienda de biocosmética. Amoroso el señor, la confianza de dejarle la llave, ¿no? Y además me dejó una guitarra, así que aprendí a tocar la guitarra, eso es otra de las cosas que hice. ¿Autodidacta o online? Había tomado dos clases, un par de clases acá en Rock and Learn, que es una escuela de Buenos Aires, y ahí se hizo la... ¿Y qué pasó con ese amor? Que recién estaba en los comienzos. Y ese amor, bueno... Que acabó ahí de la nada. No, no, la surfeamos toda la cuarentena, él fue la persona que más se ocupó de mí, el que me contactó. Él está en el mundo de la sustentabilidad muy firme allá, y tiene muy buenos contactos y gente muy sana alrededor, así que me integró a todo su mundo. Igual él también terminó viviendo en la comunidad y para él se le abrió como otra posibilidad de modo de vivir, que también fue muy transformador. Pero bueno, fue muy intenso porque de relación a distancia, convivencia y con además una niña que él tiene, fue mucha información de golpe. ¿Pero qué fue eso? ¿Que terminó de romper la relación? No, bueno, no se rompió, en realidad ahora yo me vine acá y... Pero siguen. Y estamos decantando. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Y el shock de volver a la ciudad, y viste que esto es un caos, que te agarra de vuelta el tráfico, que todos estamos a las corridas, que hacemos mil cosas por día. ¿Te pudiste acomodar rápido eso? Sí, tenía mucho miedo. Vine en realidad porque mi mamá estaba sola desde el comienzo y me empezaba a preocupar que su angustia la terminara enfermando. Y sentí que ya había cumplido un ciclo. De hecho, formé una banda, tuve muchos proyectos allá, y cuando logré darles un cierre, me vine y noté a Buenos Aires mucho mejor de lo que estaba antes de irme. Vos decís que nos transformamos, que esta pandemia sacó un poquito algo mejor de cada uno. Lo deseo. En realidad lo que noto es que las limitaciones que tiene la gente para moverse por las restricciones que hay, hace que inevitablemente hayan tantos lugares cerrados, que haya menos circulación, y se siente más tranquilo. Yo noto el cambio. Además de ese cambio, ¿notaste algún otro cambio? Bueno, noto en toda la gente este replanteo, esta conexión con el interior tan importante, que yo creo que es súper constructivo. Para mí este es un momento clave, una gran oportunidad para todos, y lo aprovecho para comunicarle a la gente cosas con las cuales incentivarse y cosas nuevas para hacer. O sea, realmente siento que empieza una nueva era, si aprendemos, y deseo que así sea, ojalá. Ay, ojalá, por supuesto. Fue fuerte a nivel mundial, es algo que atravesamos el planeta entero, y que aparte del miedo, del incómodo, de la angustia, la incertidumbre, esto de estar quietos nos hizo a muchos ver qué deseo, quiero esta vida, quiero cambiar, parejas que se rompieron, parejas que al contrario, su amor se reafirmó a partir de todo esto. Toda pausa y silencio para mí suma muchísimo, y creo que el mundo venía viviendo de un modo que ya no daba para más. Lo demuestra el cambio climático, lo demostró esta pandemia, realmente no podíamos seguir así, y si no había una fuerza exterior que nos frenara, nosotros nos íbamos a dar con la pared una y otra vez. ¿Te gustaría como vivir en Mendoza? Más allá de que acá te tenés que acomodar todo, irte a vivir luego. Mendoza es un gran lugar para vivir, yo viviría la naturaleza, donde sea, soy nómada en otro problema, no soy apegada a ningún lugar, pero sin duda creo que el modo más sano y en armonía para vivir es rodeado de naturaleza para cualquier persona. Hoy decías esto de los deportes extremos, ¿hay alguno que realmente te dio miedo y no te animaste a hacer? No, fui muy inconsciente, estuve muchas veces por, o sea, puse mi vida en riesgo con, bueno, ¿te acordás que hice saltos ornamentales? Ay, sí, por favor. Delirio. Y parece toda re tranquilita, no te imagino. Bueno, ahí canalizo todo. ¿En cuáles estabas al límite? Ahí canalizo mi, soy muy medida, pero en los deportes extremos me voy, soy muy inconsciente. Competí en wakeboard y me di muchos palos, pero es algo que me apasiona, el surf también. El kitesurf es el único que no probé y bueno, ya después de todos los golpes que me di, bajé, soy más consciente. ¿Te tiraste por paracaídas, por ejemplo? No. Ah, mirá, te quedó alguno pendiente. Sí, me tiré del banshee jump más alto del mundo. ¿Cuánto? Tiene 220 metros. ¡Ay, Dios mío! Esa caída. Si no vas a pensar algo, la adrenalina te deja en shock. Generalmente cuando algo me da miedo siento que lo tengo que hacer y el miedo mismo me impulsa. Pero 200 metros, ¿cuántos segundos son de caída? Fue largo. Es un banshee jump que está en la película de James Bond, que empieza así, él saltando. Es una represa en Suiza, que es un paredón y abajo no hay nada, no es que haya agua. Así que fue heavy eso. Pero bueno, en el momento lo disfruté. Realmente me paré en el borde, sentí que me desmayaba del miedo del abismo que me absorbía de abajo. Y una vez que salté sentí que el aire me contenía. Fue muy loco, fue lindo. ¿Sos de consultarlo? No sé, algún amigo, familiar, pareja en ese momento. ¿O te mandás de una y después lo contás y te dicen, pero ¿cómo hiciste? Dice que los padres a veces son un poco... No, y en ese momento estaba con toda mi banda, tenía una banda de punk pop. Era como mi etapa rebelde y todo me acompañaba. En ese momento estaba en pareja con un deportista extremo, que lo que más hacía era impulsarme a hacerlo. Él te empujó básicamente. Sí, sí, él consiguió el descuento para que me tires. ¿Él también se tiró? No, no se tiró nadie, nadie se animó. Solamente vos. ¿Él tampoco que hacía deportes extremos no se tiró? No. Ah, no. Pasaste a ser su vida la máxima. Sí, la verdad que los chicos se quedaron muy asombrados. Igual era todo con el propósito de que formara parte de un videoclip. Entonces la que se tenía que tirar era yo y los demás con la excusa de que no hace falta, no se tiraron. Buena excusa. Yo habría apelado a esa excusa. La música ha sido cambiando de tipo de música, de estilo. ¿Qué crees que es eso, que todo el tiempo vas buscando algo nuevo? La música cambia con uno. Cualquier persona que está en una búsqueda de autosuperación y que se expone a estímulos y a viajes y a transformaciones, es natural que la música vaya reflejando otra cosa porque mi música es mi alma plasmada en sonido. Y lo que escribo, yo compongo mis canciones y según lo que estoy viviendo es la música que sale. ¿Y hoy cuál es? Y hoy son canciones acústicas, son canciones con mucha tierra, con árboles, con montañas, con toda esta experiencia de sanación, con un lugar que me dio mucho amor y contención que no lo había tenido en la ciudad por lo hostil que es, por el estrés que hay. Cuando vas a un lugar donde te desarmás de todos los escudos que veniste construyendo, sale como algo mucho más vulnerable, más real, más desnudo. Y esas son las canciones que hice en esta pandemia. Arme una banda con unos chicos jovencitos que hacen reggae, que son también un amor. Otro proyecto con Felipe Staiti, que es guitarrista de Nanitos Verdes, que es un hombre mayor. Y después con otro chico que trabaja en una bodega. Así que armé un concierto que es lo que se ve mañana. Con varios géneros, varios estilos. En realidad casi todo está súper alineado. Todos como que nos gusta un estilo similar de música con un mensaje que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. ¿Y dónde lo vemos? ¿Hay que comprar entrada? ¿Cómo es? Sí, mañana, viernes a las 21 horas en Ticket Hoy, es la plataforma. Ahí va a estar el concierto que es un poco fruto de toda esta experiencia. Ahí cuento todas las anécdotas, toda mi transformación y bueno, contado en canciones también. Y es todo inédito, porque son las canciones que se generaron en equipo. Fue también un trabajo comunitario y eso creo que es también el mensaje de ahora. ¿Y ya tenés un público que te sigue de la época de Bandana? ¿Tenés seguidores fieles de siempre? Quedan un montón. Es impresionante cómo sigue latente el tema de Bandana en Mendoza fue asombroso. O sea, la emoción de las chicas. ¡Qué bárbaro! De todas las familias al verme. Tuvimos a las chicas hace un par de días. Ellas dijeron, las puertas no están cerradas para que algún día podamos estar todas juntas de nuevo. ¿Lo ves posible? No lo sé. Estoy, creo que estamos en un punto de transición mundial. Hoy no estaría capacitada a tomar esa decisión. Sí siento que el mundo necesita algo nuevo. Que no sé si pondría mi energía en repetir algo que ya todos conocemos. Es que la gente lo pide. Lo pide, lo pide. Pero bueno. Es como una cosa de melancolía. Queremos volver a sentir eso y canciones que todos conocemos. Sí, en ese sentido, si hace feliz a la gente, lo pienso. Pero no sé por qué tengo como un llamado a otra cosa. A buscar, a buscar lo nuevo. Te tengo que hacer la pregunta, Cano. En el último momento del día, cuando apoyás tu cabeza en la almohada, en el colchón, ¿cuál es ese pensamiento que pasa por tu cabeza? Bueno, generalmente hago como una meditación, precisamente para no pensar, para quietar la mente y dormir profundo. Y hago, es como una meditación de ángeles que hago. ¿Y cómo es? Es una propia, digamos. Que según como haya sido mi día o lo que necesite para el día siguiente, las cosas que necesite despejar, los vínculos que se estancaron, es un poco una oración. Y con eso trato como de irme a dormir en paz. Es como un repaso, como un repaso de todo. Sí, como cerrando ese día para irme a dormir en paz. Y después ya está, hasta el día siguiente. Sí. Ahí está, bueno, me encantó. Bueno, viene para enseñarnos mucho, ¿no? Estamos acá en Capital, en otra sintonía nosotros, mucho más acelerado, preocupado. Nada, está bueno que venga alguien de afuera y que nos inspire un poquito. Seguramente en la casa también le sirvió. Y les quiero contar, ¿sabes por qué todos elegimos los colchones Canon? Canon, porque existe un Canon ideal para cada uno. Yo ya descubrí cuál es el Canon que a mí más me gusta. ¿Y vos qué esperás para descubrirlo? Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo, ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Bueno, ahora sí, la despedimos con fuerte aplauso. Nos encantó que nos venga a visitar. Algún día tiene que venirnos a cantar algo. Sí. Un viernes, que siempre hay música. Con mi guitarra, bien principiante, pero bueno, le pongo todo el amor. Sí, por favor, con esa voz maravillosa. Acuérdense entonces, el viernes 23 es... Sí, viernes 23, 21 horas, este viernes. ¿Dónde comprar la entrada? Ticket hoy. Ticket hoy, ahí está. Así disfrutan de muchas canciones divinas. Mañana, no falta nada. Mañana. Ya estamos, gracias por la visita y éxitos con el streaming. Acá tenés tu living siempre. Gracias, chicas. Y bueno, te esperamos algún viernes con mucha música. Sí, me encantará. Les cuento, hoy elijo para cuidar mi pelo productos Exiline. Me dan brillo, frescura y lo más importante es que son productos naturales que también cuidan el medio ambiente. Entra a su página web o a su Instagram y descubrí Exiline. Mirá. Gracias, Vimar Alfajores, galletitas y budines por las cosas ricas que nos mandan todas las tardes. Vimar, una marca familiar. Y ahora sí, seguimos con Noticias Cora. Bueno, vamos a hablar de Enrique Iglesias porque, bueno, los premios Billboard lo que hizo fue decir que, perdón, Enrique Iglesias es el mejor artista latino de todo este tiempo. Un poco amplio, ¿no? Mejor que Ricky Martin. Mejor que Ricky Martin. Mejor que Maluma. Mejor que Maluma. Mejor que Chayán. Mejor que Yatra. Ese título le puso a Enrique Iglesias, mejor artista latino de todos los tiempos. Y aquí comenzó una polémica. Lo que tiene Enrique es que te hace una canción y tiene como una fórmula mágica que se hace pegadiza. Eso es verdad. Saca mucho hit. Entonces se mantiene mucho en los primeros puestos de Billboard. Creo que por eso es. Yo creo que sí, pero igualmente me parece que estamos dejando afuera muchos artistas que son destacadísimos, que son re populares y que también se instalan en los primeros puestos habitualmente. Algunos se quejaron un poco porque decían que era demasiado generoso esta nominación para Enrique Iglesias. Sin embargo, otros estuvieron a favor. La realidad es que también fue cuestionado en su momento Enrique Iglesias con el tema de que cuando se presentaba en algunos estadios o hacía ciertas presentaciones, me acuerdo que siempre decían, ¿hace playback? ¿Es en serio? Viste que siempre hubo ese cuestionamiento en el cantante. Bueno, ahora le dieron esta premiación a él. Hay muchos que le gustó y a otros no tanto. A mí me parece un poco demasiado. Pero si vos te pones a ver los temas, son todos muy, muy hitazos así. Pero muy parecidos también, ¿no? Un poco o no. ¿No les parecen un poquito parecidos algunos? Como que tienen como el mismo beat o... Yo igual, a ver, la pregunta es, los billboards, ¿qué premian? ¿El talento? No, que estés en los primeros puestos. Los primeros puestos. Sí, que te mantengas. A ver cuánto tiempo tu canción se mantuvo entre los cinco y los diez mejores. Pero vos no habrías estado el primero que Ricky Martin, por ejemplo. Y se ve que él saca más seguido hitazos. Por eso está catalogado como uno de los mejores. Entonces, se venía una gira este año espectacular que justo estaba combinada con Ricky Martin y con Sebastián Chatra. ¿Se acuerdan? Exactamente. Hicieron un lanzamiento y todo. Bueno, quedó pendiente. Estar todas las fans desesperadas porque ver a los tres juntos en un escenario era espectacular. Sí, ahora está muy de moda que los artistas se pongan de acuerdo y hagan canciones juntos o giras juntos, como esto que vos detallabas, Caro. Y seguramente esta gira se va a hacer para el año que viene, como muchos de los artistas que tuvieron que suspender todo este año y pasarlo para el próximo año. Obviamente por el tema pandemia. Sí, ojalá pronto. Quedaron todas las fans así con la entrada, tipo, ¿cuándo va a pasar esto? Y además para Sebastián Chatra era como un eslabón muy importante en su carrera estar acompañado de estos dos artistas con ya una trayectoria tan pesada. Así que ahí lo teníamos, Enrique. Mira vos, sorpresa, ¿eh? Sorpresa. Ahí estaba. Vamos con otra noticia, hablando de uno de los actores favoritos. Julieta. Sasha Boroncoen. Bueno, mañana se estrena Borat 2, esta comedia sobre una especie de inmigrante muy, muy ocurrente, muy irreverente. Y lo que se llama Boroncoen, que es quien lo personifica. Para poder hacer este personaje lo que estuvo es conviviendo, o sea, se vistió de Borat y fue Borat cinco días. ¿Por qué? Porque se juntó con un grupo de teóricos de la conspiración. Viste que ahora a partir de las redes está el teórico de la conspiración que dice que la tierra es cuadrada. El teórico, bueno, él para poder convivir con esta gente estuvo cinco días de personaje. Imagínense lo que es, porque no es que es un personaje tranca. O sea, no sé si los que recuerdan Borat, él estaba con un slip caminando por la calle de Manhattan. Bueno, ahí vemos imágenes de él. Fue muy genial y aparte con un humor negro, un humor muy fuerte, un humor muy ácido. Ha llegado a hacer cosas en las entregas de los Oscars que nadie, ningún comediante se animó a hacer. Así que, bueno, mañana esperemos a ver qué pasa con las ocurrencias de Borat 2. Mira, ahí está, hay imágenes de Borat. ¿Con quién está ahí? No sé con quién está. No le llegué a ver la cara. No, no sé, no sé, pero se metió en cualquier lado. Se metió hasta en convenciones demócratas, republicanas. Bueno, hizo de todo, así que mañana vamos a ver qué nos depara de Borat. Un pedido por el público. No, y hay que convivir con un tipo que está cinco días, se va a dormir como personaje, se despierta como personaje. O sea, bueno, nada. El método está ahí. Es con el método. Bueno, a verlo, ¿no? Recomendamos de vuelta al espía, así lo ven a él en otra faceta. Sí, y bueno, y la que recomendamos ayer, ayer también hablamos de los siete de Chicago, donde es uno de los protagonistas. Sí, así que para que vean la cantidad de matices que puede tener un actor, ¿eh? Pasar de la comedia al drama y al suspenso en un segundo. Uno de nuestros actores favoritos con Julieta. Vamos con otra noticia. Hoy les cuento cosas. Les cuento. Bueno, tenemos una excelente noticia. Cipriano Joyas vuelve a abrir sus puertas en el Shopping Patio Bullrich. Todos los días de 12 a 20 horas podés tasar tus joyas o podés hacerlas valer. Contactá a mis amigos de Joyería Cipriano y conoce el precio real de tus objetos de valor. Son líderes en el rubro de compra de alhajas, oro, brillantes, piedras preciosas, relojes de primeras marcas y obras de arte con la mejor cotización. Ingresá a ciprianocompra.com.ar o contactarlos por WhatsApp al 11 24 59 45 55. Podés tasar en el momento y sin cargo. Seguirlos en Instagram y en Facebook en arroba ciprianojoyas. ¡Mirá! ¿Estás pensando en vender tus objetos de valor? Elegí Cipriano Compra. Brindamos un servicio de excelencia junto al mejor asesoramiento. Si querés vender en un ambiente seguro, Cipriano es tu mejor negocio. Vamos a recibir a la licenciada Giri Raed. Es kinesióloga especializada en suelo pélvico. Y quiero que me explique qué es el suelo pélvico. Bien, el suelo pélvico les cuento. En realidad es un concepto, es un grupo muscular que cierra la parte de abajo de la pelvis. El tema es que se le atribuyen ciertas disfunciones muy comunes en las mujeres y de las que hasta ahora se hablaba poquito, digamos. Que son la típica pérdida de pis cuando toso, estornudo, cuando salto, ¿sí? O algo que se llama prolapso, que es cuando los órganos descienden en la pelvis y demás. Y todo eso hasta ahora era, bueno, son los partos, bueno, es que la edad. Y como había un poquito de resignación, ¿sí? Hace algunos años, por suerte, a Argentina empiezan a llegar este tipo de tratamientos, ¿sí? Por quienes nos fuimos especializando afuera y demás, que tienen que ver con trabajar sobre esto y darle una solución temprana, ¿sí? No resignarme a salto, ay, voy al gimnasio, salto y se me escapa un chorrito de pis. Bueno, no es nada, que es hasta ahora como, como, lo más común. ¿Tiene solución eso? Por supuesto. Lo principal, hay como distintas instancias. Uno es que trabajemos en la prevención. ¿De qué manera? Rehabilitando después de los partos. Porque no es solamente el suelo pélvico, es todo, es la pancita y la postura. ¿Pero tiene que ver la edad en eso? Mira, la edad es un factor, ¿sí? Factor, no le pasa. Tiene que ver, combinación de la musculatura esa que te digo, y por otro lado, cómo yo manejo la panza, la musculatura abdominal. Que generalmente, en los embarazos, lo que sucede es que la musculatura profunda se distiende tanto y que si yo no recupero eso después, me empiezo como a derrumbar. Queda distendido para siempre. Esa es la idea, que no sea para siempre. Que no sea para siempre. Pero, ¿qué pasa? Esa que me derrumbo, que la pancita, es porque lo que se produce es una diástasis. Y la pelvis se viene para adelante, entonces la vejiga empieza a estar en una posición no muy favorecedora. Y cada vez que hago un esfuerzo... Para prevenirlo, ¿qué podemos hacer? Para prevenirlo, primero esto, ¿no? Tratar de, si tuve embarazos, si tuve partos o si tengo una musculatura abdominal, que fui medio sedentaria, que yo veo que me derrumbo, que esta cosa de que me encorvo, tengo que consultar. Porque es un tipo de gimnasia especial. No es que yo voy al gimnasio y hago abdominales bolita y esto se resuelve. No, es un músculo... La pelvis tiene que actuar junto con uno, que es una faja natural. Que es el que me da esta postura, ¿no? Y se trabaja con técnicas específicas. Acá había unos ejercicios que se llaman Kegel. ¿Cuáles son? Bien, los ejercicios de Kegel son muy famosos porque Don Kegel, que lo queremos mucho de hace muchos años, fue el primero que empezó a hablar de esto de cerrar y contraer y cerrar la vagina como cuando haces pis, ¿viste? Pero eso ya quedó en el tiempo. Ustedes piensen que yo acabo de hablar de diástasis, o sea, de apertura de los rectos, de abdomen, ¿sí? De posición de pelvis. Ya no alcanza solamente con contraer y relajo. Pero ese sí es un ejercicio que podríamos hacer. Es un ejercicio que sí sirve cuando yo tengo un bajo tono de esa musculatura. Pero a veces no tengo un bajo tono, sino un alto tono, que me da dolor. Entonces, siempre que veo que hay algo raro, tengo que consultar. ¿Estos problemas aparecen con la edad o a alguien joven le puede estar pasando? Puede pasarle a mujeres jóvenes porque tiene que ver con cómo gestiono la presión. Si yo voy al gimnasio, salto, puedo tener 25 años, pero si hago una... Imagínense que acá tienen un globo. Si yo al globo le cierro el pico, que es la garganta, y lo aplasto para abajo, toda esa presión va a ir sobre la vejiga si tengo una mala postura, una mala gestión de esa presión. Y puede producir la fuga de piso. ¿Algo fácil que podamos hacer en casa para ir previniendo esto? ¿Qué puede ser? Bueno, los ejercicios de queje son interesantes, ¿sí? Pero sobre todo ejercicios que tienen que ver con el músculo transverso. Hoy en día hay un mundo. O si ustedes sienten que hay algo que no está bien, por supuesto, consultar. Consulten. Nosotros tenemos un centro especializado. Un problema significativo de este tema. ¿En cuánto tiempo lo puede mejorar? Todo depende del problema y depende del paciente. Nosotros tenemos el primer centro especializado en suelo pélvico, en kinesiología de suelo pélvico. Pero en los casos que has visto, no sé, algo muy, muy grave, ¿en cuánto tiempo se le pudo solucionar? En general, por ejemplo, las típicas incontinencias de orina, ¿no? Las incontinencias, las pérdidas de pis en esfuerzo. Cuando logramos la reeducación, en 8 o 10 sesiones, eso se logra, ¿sí? Las diástasis abdominales, que es siempre que hay embarazo, se separan los dos rectos para darle lugar al crecimiento de la panza. Eso después hay que recuperarlo. Eso, si bien lleva más tiempo, no es que vas a estar mil años en las sesiones, vos vas a aprender a cómo gestionar, volver a gestionar las presiones a partir de esa faja y no bajando las costillas y llevando esa presión a la vejiga, que es lo que te lleva a esa sintomatología. Bueno, seguramente del otro lado hay un montón que dicen, ¡ay, a mí me pasa eso! Se comunican con la doctora, con la licenciada Shiri Raed, estuvo apareciendo acá en pantalla el nombre, y también el Instagram. Sí. ¿Lo repetimos? Pelvine.suelo pélvico, ¿sí? Específico. Pelvine.suelo pélvico, y ahí hay muchísima información, muchísimos videos, porque gran parte de nuestra intención es comunicar a la no resignación. Claro, no lo naturalicen, no me iban con eso toda su vida cuando tiene solución. Ni, me pongo una toallita y ya está. No, y entre más temprano lo abordemos, mejores resultados vamos a tener. Muy bien, ahí está, ya saben, muchachas, jovencitas o señoras que están atravesando este se comunican con la licenciada. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. ¿Tenés el pelo dañado y sentís que no hay vuelta atrás? Proba la nueva línea de DOP Regeneración Extrema, número uno en la regeneración del daño. Su fórmula superior sella y repara las zonas más dañadas de tu pelo, volviéndolo a su condición inicial. Mirá. ¿Un pelo dañado puede regenerarse? DAB prueba que ahora sí. Expusimos las brochas de pelo virgen a daños extremos, y luego tratamos una con DAB Regeneración Extrema. La diferencia es clara. DAB es superior en la regeneración de pelo dañado. Nuevo DAB número uno en regeneración. Muchas gracias a DAB por acompañarnos, y para que tengan un pelo divino, se acuerdan de DAB. Ahora sí, nos hemos creado un corte muy chiquitito, todavía queda columna de Julieta Noticias Invitado, mucho más, así que no se muevan de ahí, que ya venimos. Todos labiales dulce carona, 12 colores, mega pigmentación y libre de parábenas. Encontranos en dulcecarola.com Bienvenido Noli, gracias por acompañarnos, porque sabes que siempre elegimos productos de calidad, y Noli es calidad. Noli hace los panes lactados más ricos del país. Hoy te recomendamos la línea premium de Noli, que es la línea dorada. Son súper saludables los semillados multicereal, el pan negro con semillas de lino, el doble integral, el triple salvado. Son riquísimos. Haceme caso, probalos. Entra a noli.com.ar o a nuestras redes sociales y descubrí toda la variedad de productos. Encontralos en tu supermercado más cercano. Noli siempre tiene que estar en tu mesa. Y arrancamos con noticias. A ver, chicas, ¿quién viene primero? Matilda. Claudia Schiffer, la increíble Claudia Schiffer. ¿Se acuerdan de los desfiles con Naomi, con Chrissy Starlington? ¿Con quién más? A ver, con Linda Evangelista. ¡Ay, qué lindas todas! Cumple 50 años. Nada, porque está impecable, divina, perfecta. ¡Qué divina! ¿Y qué va a pasar? Barbie, la empresa Barbie, le va a hacer un homenaje haciéndole una muñeca, y esa muñeca va a estar vestida con un look de Versace que ella usó en el año 94. Y bueno, todos los comentarios, saludos, felicitaciones, y todos los buenos comentarios de Donatella Versace diciendo que, bueno, en realidad, la muñeca no es, no tiene que ver con, a ver, cómo tienen que ser las mujeres, sino que esta muñeca hizo un poco de, ayudó a que las mujeres se empoderaran y se ocuparan un poco de su imagen. Porque viste que Barbie tiene muchos detractores. Entonces, ahí está, ahí está, ahí la vemos a ella mostrando todos los looks, los vestidos que usara ella en el desfile mítico, desfile de Versace del año 94. Así que, felicidades y el homenaje de Barbie junto a Donatella Versace. Bueno, Claudia Schiffer, que está monísima, cumplió 50 años. Sí, una bomba atómica. Y la muñeca Barbie que se sigue reinventando, que además ahora hay versiones de todo tipo, hay con curvas, sin curvas. Como un poquito, sí, un poquito de los medios, ¿no? ¿Ahora? La vi, la vi. Y sí, y hay Barbie sin maquillaje, y hay Barbie sin busto, y viste, la Barbie se diversificó en todas las opciones habidas y por haber, inclusive sus colores de piel. Una especie de Barbie inclusiva. La Barbie Claudia ahora. ¿Otra noticia, Mica? Bueno, la otra noticia es que Camilo y Evaluna llevan cinco años de relación y salieron en las redes, se hizo furor en redes sociales, un video donde lo vamos a ver ahora el tape para contarles un poquito mejor. Y de los novios. Es celoso tucio, papá. ¿Qué te dice que no te va a dejar tener novio cuando seas grande? ¿Hasta qué edad? Hasta que tenga 43 años. ¿43? Ah, bien. ¿Tienes novia? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es uno en la cima y todo, con el resto de muchas ciudades, viajando por todos lados y conociendo niñas bien lindas y con novia. Qué desperdicio. Ay, qué lindo el video. Aparte, todo lo contrario, porque están súper enamorados, se casaron. Nunca digas nunca, diría el refrán. Total. Y aparte, me sorprende que tan chiquitos digan esas declaraciones. Él diciendo, no, tanta mujer en el altar. Y ella a los 45 también se casó re jovencita. Se adelantaron décadas. Mirá, Mica, cuando nos sorprendas vos. No lo sé. No lo sé. Vamos con otra Cora. Bueno, vamos a hablar de Phil Collins porque vos sabés que lo dejaron al cantante por mensaje de texto. Esto lo hizo su última mujer. Se llama Orián Sebey. Ella tiene 46 años. Y vos fijate qué es lo llamativo de todo esto. Ellos se casaron en el 99. Tuvieron dos hijos, se divorciaron en 2008 y se volvieron a juntar en 2015. Por ese divorcio, en aquella oportunidad, ella se había llevado la suma de 25 millones de libras. Y después, en 2015, volvieron a estar juntos. Pero ahora, ella le mandó un mensaje que te dio que era un puñal en el corazón porque palabras más, palabras menos. Ese mensaje decía, voy a seguir lo que me hace feliz. Voy a ir en busca de otra vida y esa vida tiene que ver con otro hombre. Y finalmente, Orián se casó en Las Vegas con un guitarrista, otro músico. Y luego, cuando ya se casaron, volvieron al lugar de origen y fueron a parar a la mansión de Phil Collins. Ella y su nuevo marido. Ahora hay un tema en la justicia porque Phil Collins quiere que ellos abandonen ese domicilio que le pertenece a él para poder recuperar. Te digo que hay un tema judicial terrible. Es como una ocupa, a decir, porque se le puso en la casa de su ex a vivir con el nuevo marido. Sí, de hecho, si no salen, digamos, en buenos términos, corren riesgo de ir presos porque están usurpando una propiedad que no les corresponde. Y por otro lado, esto me hace recordar un poco la historia del cantante porque él en su momento había dejado a otra pareja también. No me acuerdo si era una carta, un mail o también por un mensaje de texto. O sea, que le estarían devolviendo el favor. Mínimo cara a cara, decir, mirá, esto se acabó, quedará un cariño, pero por mensaje de texto es lo más frío y espantoso que puede haber. Pero vos te acordás que si lo pasamos a la farándula argentina pasó algo similar entre Redrado y Lucera Salazar. Fue por mensaje. Por mail. Por mail. La clásica me dejó por chat. Por mail. Sí. Pero no podían charlar un ratito, se levanta el teléfono. Y habían tenido muchas idas y vueltas y en una de esas tantas separaciones y reconciliaciones, bueno, en una de las tantas separaciones él le envió un mail y de esa manera trascendió. Bueno, pero ellos pudieron reconstruir esa relación, se transformó en otra cosa y son amigos, los hemos visto en fotos, cada tanto vuelven a reunirse. Sí, tienen buena relación entre eso. Pero, ¿qué te dejen? Te digo, a mí, no sé, nunca me pasó. Aunque quizás en algún momento lo podría agradecer porque si no querés saber demasiado, no sé qué pensar. No das lugar a la confusión ahí. Claro. Bueno, cosas que pasan. Como en las mejores familias. Ahora sí, voy al momento de la columna. A ver qué me recomienda para este fin de semana. ¿Qué puedo ver? Ya me vi todo, diría yo, pero no es así. Siempre encontrás algo nuevo. No, no, porque esta serie, vos no la viste. Es una serie que te hace mucho en una plataforma recontraconocida. Van a llegar facilísimo. Pero es lo que se dice, hoy está catalogada como la comedia tapada de esta plataforma. Es como cuando la gente llega a esta comedia, se queda. Y hasta el día de hoy, miren que es una comedia del 2013, australiana. Gente, hoy los fans dicen por qué no sigue habiendo temporadas de esta serie que tuvo 32 capítulos de 2013 al 2016. Estamos hablando de please, please like me, que es como, por favor, no sé, te quiero gustar de alguna manera o quiero que me gustes. Es una expresión de deseo. Ay, esta no la vi. No, esta es una serie australiana de 25 minutos dura cada capítulo. Eso ya me gustó, porque antes de dormir no necesito una hora de atención. Con un ratito estoy bien. Con un ratito estás bien y te vas a dormir contenta. Es una serie que cuenta la vida de George, bueno, en realidad el personaje se llama George. El actor es George Thomas, que es un stand-up, pero un comediante recontraíper conocido de Australia, australiano, que en realidad acá hace un personaje y es un poco la autobiografía de él. ¿Dónde comienza la historia? Bueno, él tiene una charla con quien era su novia, Claire, y ella lo abandona. ¿Por qué lo abandona? Le dice, mira, vos sos gay. Te lo tengo que decir. Si querés te mando un mail. Él no se había dado cuenta. En el momento que ella se lo dice, lo piensa y nos dice, no lo soy. A partir de ahí toma la decisión de que realmente su novia, su ex, estaba en lo cierto y va a empezar a redescubrir el mundo a partir de haber salido del clóset. Digamos, empieza a relacionarse con sus vínculos de una manera muy natural porque lo vive con mucha naturalidad. Él cuenta también que esto es lo que le pasó a él. Él, por mensaje de texto, le dijo a su madre que él era él. Otra vez el mensaje de texto. Y, bueno, su mejor amigo, él castió, él dijo, yo quiero que mi mejor amigo sea como Thomas, que es su mejor amigo en la vida real. Buscó, 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 no, y dijo, quiero que lo hagas vos. Entonces, su mejor amigo es su mejor amigo real, su mascota es su mascota real. Y entonces, está plagado de elementos de la realidad. Está cruzada, claro, está cruzada su vida verdadera con esta serie. ¿Y qué nos alumbra? ¿En qué nos alumbra esta serie? Que más allá de la homosexualidad, digamos, que es una vida del paso de la adolescencia a la adultez, vivida con mucha naturalidad, habla de muchísimos temas, tabúes, y temas que muy pocas series los tratan con la delicadeza y la agudeza con la que lo tratan esta serie. Esta serie es una serie con la cual, en la cual vos en 20 minutos o 25 vas a poder reír y llorar. Logra lo que ninguna otra. Yo siempre digo el efecto Simpson, porque los Simpson eran dibujitos que de repente en los últimos 5 minutos te hacía algo que te estrujaba el corazón. Bueno, esta serie tiene eso, pero con una naturalidad y con una sutileza inusitada. ¿Por qué? Porque habla de la amistad, la amistad de cómo un amigo, ese amigo que es un anclaje tan importante para poder madurar, ¿no? Que se convierte en ese que te empodera, que te acompaña. Habla del aborto, habla de la homosexualidad, habla de la enfermedad mental. Este personaje tiene una madre que sufre de depresión. Él en su día real también tiene una madre que sufre de depresión. Entonces, está esta madre con la que él convive. Entonces, forma parte de su elemento, es un elemento de la vida cotidiana que en un momento se puede convertir en un tsunami. ¿Viste que uno asume situaciones en la vida que nos toca vivir y empieza de alguna manera a vivir esta nueva naturalidad? ¿Viste que de repente te pasa que, bueno, tengo este tema, tengo este tema, este tema de repente tiene un momento de ebullición y después se calma. La música que tiene esta serie. Cada capítulo van a ver que empieza con una música muy especial y con una receta, él está cocinando algo. Entonces, se empieza a juntar todo lo que es sensorial, la música, la comida, el tema de la amistad y las fallas acá, esto es lo lindo que tiene, tan tierna, se ven con mucha vulnerabilidad. O sea, se acepta, se ríe, porque él lo que dice es que para él la comedia tiene mucho dolor y el dolor tiene comedia en la vida. En realidad, esos momentos de comida es para reírnos de nosotros mismos, ¿no? Esto es lo que pasa. es transformarlo lo patético o lo que uno... Las desgracias. Claro, las desgracias. ¿Qué me pasa? Ponerle un toque de color. Claro, ¿qué me pasa con una primera salida? ¿Qué le pasa a él cuando se empieza a relacionar con hombres? No tiene... Mirá, es la primera vez que yo veo una serie y que investigo y que no tiene una crítica mala, ni una en todo el mundo. O sea, es cosecha logros y elogios por doquier, por donde va, pero lo único que puede decir la gente es, sí, claro, bueno, tiene mucha sexualidad, aborda la homosexualidad desde lo crudo, sin tabúes y no está edulcorado cuando hay una angustia y cuando se viven momentos de angustia, pero es de una... O sea, vos termina un capítulo y sonreís. Ay, me gustó. Para terminar el día me encanta. Sonreís. Tienen esta serie, así como la semana pasada que hablamos que a la gente le encantó sobre esta serie australiana que hablaba de la maternidad y se reía de esta madre que no podía con todo. Acá también es un chico que en un punto quiere o no quiere madurar. Es muy, muy encantador el grupo que se arma de amistad. Van a ver un grupo que, viste, esos grupos entrañables de amigos y aparte ver a Australia, ¿no? También, porque no es que es una serie que vos ves los decorados de siempre y los viajes, ellos viajando en auto con la música. Es encantador. Es encantadora por donde la veas y yo la verdad que la vi hace mucho, a mí me encantó y ahora que leí y que empecé a investigar dije, la quiero volver a ver porque es una serie para volver a ver. Ay, bueno, me convenciste, ya tengo algo nuevo. Bueno, tiene esto, esto que te cuento que es, me río de las fallas, me río de las desgracias, todo lo vivo con naturalidad y entonces tienen los personajes un toque muy especial porque aparte son amigos de verdad y eso... La química. Inbatible. Claro. La química es inbatible. Va a traspasar todo. Sí, les va a encantar. Para mí, no es una serie homosexual. No es que es sobre la homosexualidad, obviamente él redescubre los vínculos cuando él se asuma homosexual y obviamente tiene vínculos homosexuales, pero habla de la vida, habla de la amistad, habla de la homofobia, habla de las relaciones familiares, habla de, sí, de la relación con la madre, cómo él lidia con esta situación. Es please like me, please like me. Igual de todas maneras, saben que me escriben arroba julinovarro con J-N-O-V-C-R-T-A-W-R-O como chico no barro, pero Juli... Y nos hacen los comentarios. Y nos hacen los comentarios, a ver si les gusta, si no les gusta, yo creo que dije todo. Bueno, y si no, les digo alguna cosa más, se las escribo por... Ya saben qué ver estos días, please like me. Sí, sí. Y le escriben a arroba julinovarro. Sí, sí, ahí está. Me encantó. Creo que dije todo. Todo, bueno. Todo, ella hace toda la tarea prolijita, cómo estudia esta chica. Claro, dije todo. Hoy no dije sí, no dije que Total Look siempre lo hace Caro Marafiotti, ¿no? Ahí está, para que la sigan en Instagram también. Les muestro Paladio, que es la fuerza detrás de tus looks de maquillaje vegano, no testeado en animales, sin parabenos, con vitaminas antioxidantes y potentes productos botánicos como el té verde, el aloe y el ginseng, que tienen propiedades antiinflamatorias, calmantes y energizantes. Todos los maquillajes formulados para mejorar la naturaleza de tu piel. Con Paladio, embellecemos y cuidamos tu piel, descubrí los maquillajes Paladio en cualquier local de Las Margaritas o entra en lasmargaritas.com.ar. Y ahora sí, un momento muy especial, a mí me gusta tenerlos en el living, la verdad que esta vez no podemos porque los estamos cuidando, pero les quiero contar que él escribió alrededor de 700 canciones, con su música se enamoraron miles de parejas. Sin dudas es el señor de los boleros, siempre vigente, un ícono de nuestra cultura. Lo queremos a él, lo queremos mucho y queremos a toda su familia, que también es parte de mi familia. Y gracias por estar del otro lado, un gran saludo, Chico Nobarro, Pablo Novak, ahí en el Zoom. ¡Ay, hola! Hola, chicas. Besos enorme. Qué lindos que están los dos ahí. Sí, están re bien iluminados. Ustedes están bien. ¿Quién los iluminó, que están tan bien? ¿Julieta? No sé, yo estaba preocupada porque dije, ¿quién los va a iluminar? Y están muy bien, ¿eh? Está muy bien. Iluminación comedor del living. Buscamos más o menos que dé la lucecita sobre las jetas. ¿Cómo andan? El resto lo ponemos nosotros. Sé que están preparando algo muy especial, se viene un súper streaming. Y bueno, yo soy fanática, yo cada vez que escucho esas canciones me largo a llorar, no puedo evitarlo, me traspasan, me traspasan la emoción, el romanticismo. ¿Cómo se puede escribir canciones tan lindas? Gracias. 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 Pero estoy muy contento de compartir esto con Pablo. Él viene siempre a casa y se pone a tocar el piano y por ahí me dice, papá, ponete una camisa que vamos a hacer una canción. Ahora te digo, por ejemplo, incorporate, levantate un poquito. Vos me tenés que arreglar, yo no sé. ¿Y dónde estoy? Bueno, estoy acá con una señorita que yo amo, que se llama Julieta y con la gran amiga de ella que es Pampita, divina Carolina. Ya va a llorar, Julieta. Ya en este instante empiezan a salir las lágrimas. No, no es la idea. Ay, por lo menos te veo, mi amor, porque yo te busco todos los días y ahora te veo. Y muy lindo tu comentario. ¿Qué? Muy lindo tu comentario sobre la serie. Sí, no sé si es para vos, papi, igual esa. ¿Esa no? No, es la que comenté ayer, la de los siete de Chicago, sí. Esa no sé, esta es como muy joven, muy indie, muy... Pero igual es de buena, pone de buen humor. Me gusta que esté viendo el programa, esté atento a todos los comentarios. Cuéntenme del show que van a presentar, qué día es, dónde compramos la entrada, qué canciones vamos a escuchar. Mirá, la idea surgió porque yo venía a visitarlo a papá durante la cuarentena una vez por semana, más o menos, y siempre me llevaba algún regalito para poner en las redes, alguna canción, che, cantamos este, y grababa ahí, pero así nomás, y explotaba cada vez que la ponía en Instagram o en Facebook. Entonces, con esa impronta voy a venir yo, voy a tocar el piano el viernes 6, viernes 6 de noviembre a las 9 de la noche, y vamos a hacer un streaming con todos los éxitos, va a estar algo contigo, obviamente, cuenta conmigo, cómo, carta de un león a otro, es importante ahora porque el famoso zoológico de gente, la gente encerrada, creo que la letra está muy vigente. Vamos a hacer también un par de canciones que hicimos juntos, como Yo te amo y Quien dice tango, yo voy a cantar dos canciones mías, una que le hice a mi hijo, que se llama Chupete Verde, que me encanta, y también una poesía, una poesía que le va a decir él a su papá y yo a mi papá, es decir, va a ser muy emotivo, muy de padre e hijos con el piano, muy de cámara, pero creo que está bueno poder aprovechar este formato por única vez y poder compartirlo con la gente que bueno, que está siempre ahí atrás de estas cosas lindas. Ya mismo me voy a comprar la entrada, ¿dónde la compro? Por favor, cuéntenme. Ticket Hoy se llama, Ticket Hoy, Ticket Hoy, es el encargado de las entradas. Si vos querés, yo te hago un descuento por un grupo familiar. Me encanta, lo voy a tener en cuenta. porque para mí es un grupo familiar grande, así que le conviene. Yo soy de la fanática, en la que se pone la vincha. Con Julieta me acuerdo una vez que lo fuimos a ver y yo lloraba desconsolada y la mire y dice, ¿y vos no llorás, Julieta? Se enojó porque yo no lloraba. ¿Cómo no vas a llorar con esa letra? No, bueno, pero y ahora, y ahora que Robert, con Robert, bueno, pudiste, el otro día que fue al aire libre y fue mi cumpleaños al aire libre, éramos muy poquitos y a Robert le gustó. Sí, le encantó. Así que yo, yo le compro la entrada y lo sorprendo. ¿Qué Robert? Noche de amor, noche de amor. Mi marido. Ah, ¿tu marido se llama Robert? Claro. Estaba el otro día al lado de ellos. Qué divino. Ah, porque cuando hablaron de Robert, yo pensé, salió una noticia de Robert Redford, pero creo que no es muy buena. No, no era la de Robert Redford, no, que tiene un hijo, un hijo que falleció, era eso, ¿no? Pobrecita. Sí, pobrecita. Pero ahora te queremos hacer un regalo muy especial. La verdad que siempre tenemos mucho material para hacer tu regalo, así que te vamos a seguir invitando por los siglos de los siglos, porque nos encanta tenerte en el programa y esta vez hicieron con mucho cariño esto de Pampita Online para Chico Novarro y Pablo Novarro. Gracias. Él es un enorme, enorme intérprete y compositor. Señor Chico Novarro, Pablo Novarro. no te... no me quites la alegría de tenerte. de tenerte. Al argén, álgame la vida de un tío Que mi razón se fue contigo Nobody can tell you There's only one song worth singing They may try and sell you Cause it hangs them up To see someone like you Si lo busca un sapo El vista se pierde Anda por el pasto y se viste El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según la ocasión Yo me enamoré de la música Desde muy pequeño y me puse a estudiar Muchísima gente no lo sabe Pero yo compuse la gran mayoría de canciones Que interpretó el ciudadano en la película Un sombrero es paca La canoa llena Un hombre remando Yo me diferencio de mi viejo Básicamente en que me dediqué más a actuar Y no tanto a la música ¿Ustedes podrían volver a salir junto? ¿Nico? No habría ningún icono Qué bueno, don Roberto Pero ella lo sabe No, ella todavía no sabe nada ¿Querés saber por qué está así? ¿Por qué está así caliente Y nos estamos peleando? ¿Por qué es esta pelea? ¿Qué carajo vas a decir? ¿Qué carajo vas a decir? La verdad voy a decir Agrego todo el tiempo cosas nuevas Y no me quedo solamente con actuar Que es lo que más me gusta por supuesto de siempre Mi viejo aparte laburaba mucho con Olmedo y con Porcel Hizo películas, hizo programas con Porcel Vamos a recordar unos viejos boleros con Chico Navarro Mi amigo de siempre Boleros que cantaban nuestros abuelos Y a mí me copaba ir a las grabaciones Y ir al viejo Canal 9 Arrancame la vida de un tirón Es tal Que el corazón ya te lo helado La librega que siempre decía una frase genial Que decía tu papá se despierta como artista Apaga uno por uno sus latidos Pero no me lleves al camino del olvido Qué linda la señora Había una cantante cubana, Lisset Álvarez Que vino acá y se enamoró de todo lo que yo escribía Yo me enamoré de ella Por supuesto que no me dio bolilla Y bueno, Lisset tuvo mucho que ver con algo contigo No quisiera no morirme sin tener Algo contigo Y bueno, Lisset tuvo mucho que ver con algo contigo Divino, divino, divino Hermoso, hermoso ¿Les gustó? Hermoso homenaje Muy lindo Muchas gracias Muy lindo Vos le querías preguntar algo, Juli No, no te iba a decir a vos que le preguntes Porque yo Porque Mi papá Cuando Cuando está en el Club del Clan Al mismo tiempo era Tenía su grupo de jazz Y era baterista de jazz Y no les decía Los yaceros Que él hacía cumbias Entonces Como esa doble personalidad Que tenía Que preguntarle sobre eso Pero no sé, papi Si querés que hablemos de eso Si querés que hablemos, no sé Lo que quieras vos ¿Y cómo te descubrieron Que estabas haciendo dos cosas a la vez? Mis amigos del jazz No miran televisión Este Tengo muchos amigos que no miran nada Y Y un día El Gato Barbieri, me acuerdo Me dijo Miki ¿Puede ser que vos Estás bailando la cumbia En un programa de televisión? Digo No, no Es mi hermano Yo tengo un hermano muy parecido Le decía Y Y yo mismo me reía de lo que decía Claro Me daba vergüenza Yo toqué Con un músico extraordinario Me lo hizo acordar el otro día Este Pugliano Mi pianista Me dice Vos tocaste con Bud Shank Bud Shank Vino a la Argentina Estuvo una semana Un extraordinario saxofonista Y tuve la suerte De compartir con él En Mar del Plata Un concierto Maravilloso Para mí Eso era el lujo Más grande que había Pero como Digamos que como baterista De jazz se llamaba Micky Lerman No se llamaba Chico Novarro Se puso un nickname Para pasar desapercibido Tenía dos nicknames Claro Micky Lerman como baterista De jazz Y Chico Novarro Que es el que han conocido Desde el Club del Clan Adelante Así que Bueno después ya se terminó Micky Lerman se terminó Se acabó el jazz Y arrancó Arrancó la cumbia Ya nunca se acaba Es que a mi papá le dicen Micky Claro le dicen Micky Bueno 700 canciones Qué bárbaro Me gustaría en pocas palabras Escuchar de la boca de ellos Que me definan a Julieta Ay nos gusta eso Porque además como fue el cumple de Juli Claro Aprovechen a ver Qué lindo que estuvo Tu cumpleaños Mi amor Lo que se podía hacer Al aire libre Poquito Qué le quieren decir a Julieta Y al otro día El día de la madre Sí Fue una solamente la familia Y me hubiese encantado Que vengan todos mis amigos Y no pude Qué le quieren decir a Julieta Que otra vez coincide cumpleaños Viste lo hacemos a propósito acá No sé de casualidad Aprovechen unas palabras A ver Pablo Es cierto Bueno yo puedo decir Que Julieta Es mi hermana menor Mi hermanita Que Que la querés Es un personaje Muy especial Los que la conocen Saben cuán Julieta Es Julieta 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 también Yo lo uso como Como adjetivo ¿No? Julietear Esto es muy Julietar sería un verbo Pero como adjetivo Esto es muy Julieta O sea Sabemos que es una personalidad Muy particular Que tiene cosas Divinas Básicamente es una persona Muy generosa Que muy familiera Que le gusta compartir Que sabe trabajar en equipo Que le gusta armar equipo Me parece que se ha convertido También en los últimos años En una líder total Es líder Como empresaria Como productora Lo que quiere hacer Julieta Lo hace Eso a mí me encanta De ella Y los dos que tiene Los dos nenes Que tiene Bueno esos son los nenes No tiene La vuelven loco Lo fabricó El abuelo Ahora te va a tocar a vos Sobre todo Lola Déjalo terminar a Pablo A mí me parece Que Juli Es el La otra vez Dijeron El cierre relámpago De la familia Se ve que lo dije yo Cuando era chiquito Cuando nació Julieta Y Julieta vino Como a hacer El broche De unión En una familia Que pasa por distintos momentos Pero que sigue Que sigue unida Más allá de todo Y también gracias a Juli Que se dedica A seguir uniéndola Así que a mí me encanta Eso obviamente Hablando de mis sobrinos Que son divinos Y que tienen la mejor Con mis hijos Nada más lindo Que esa continuidad Que hemos tenido Como hermanos Que están con pinches Se sigue extendiendo Se ve que algo hicimos bien ¿No? Mucho hicieron bien Así que me encanta Que Juli esté ahí Y vos Pampi Sabés que es una gran amiga Es lo máximo Gran hermana Gran amiga Es lo máximo La quiero como una hermana Y nos queda poco tiempo Quiero que hable el papá Dejo hablar a papá De Julieta Venga Ya está Ya lo dijo Pablo La quiero mucho La amo Y todo lo que hace Lo hace bien Salvo a veces pedir Comida que no come Y decimos que Eso es Julieta 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 Este Pero comida Si está Julieta Comida nunca va a faltar Porque sabemos Que va a haber de más Nunca va a faltar comida Y otra cosa Te quiero ver Te aviso Y es muy sencillo Te quiero mucho Yo también Yo también Este Esta cosa Nos tiene mal A todos Pero vamos a salir Vamos a salir Con fe Y con lo que tenemos Porque Que se yo No me sale nada Mirá vos Yo que soy autor No me sale nada Me sale decirles Que la estamos pasando Muy bien Que me gusta Lo que hace Pablo Lo voy a compartir Con mucho gusto Y creo que a la gente También le va a gustar Y es lindo Porque una vez Me dijo un gran autor Uno de los dos hermanos Que hicieron Este Naranjo en flor Espósito Espósito Virgilio Me dijo Nosotros tenemos que usar Los medios Que estén A nuestro alcance Así sea Un boliche Como proyecto editorial O sea Eso es lo que nosotros Presentamos Para que la gente Analice Y diga Si le gusta Y bueno Yo me muestro A través De mis canciones Y tengo la suerte De que mis hijos Me presentan De alguna manera Y me representan Así que gracias Carolina Gracias Juli Y bueno Las esperamos En el streaming Por supuesto Y nos vamos a despedir Con una velita Por protocolo La torta La vamos a cuidar mucho Que está acá Y se la lleva Juli Así que Juli Tres deseos Una vez más Ay que lindo Que lindo hacerlo En este estudio Viste siempre Tiene que ver con vos Igual Gracias amor Uno tiene que ver Con Caro Voy así Igual ya se va ¿Está Carolina ahí? Está Caro Está Caro acá también Ahí está Ahí su otra hermana Caro te quiero Ahí está Otro cumpleaños más Siempre De los más emotivos Del año Siempre 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 Nos deja A flor de piel Es que tenerla Es que tenerla A mi hermana acá Lo que a ustedes Les pasa en sus casas A nosotras También nos pasa Que es que queremos Tenernos cerca Todos Entonces obviamente Que es mucho más Emotivo Porque nos falta El contacto Todo el tiempo Nosotros nos encontremos Todo el tiempo Uno está necesitando El abrazo Y mi papá Que Todo el tiempo Tengo miedo Que no Viste que me pongo Nos ponemos todos Los hijos muy hinchas Con él Que se cuide Que se ponga El barbijo Que haga esto Que haga lo otro A todos en sus casas Les debe pasar lo mismo Entonces verlo bien A uno lo emociona ¿No? A una lo emociona Sí Estamos repasados De tiempo Quiero que les vaya Excelente en el streaming Les deseamos lo mejor Que la gente compre La entrada Y disfrute ese momento Mágico Con este talentosísimo Y querido Chico Nobarro Acompañado por Pablo También Por supuesto Juli No te puedo abrazar Pero te abrazo Sí Otro cumplemás Que estamos acá Tenemos otra foto Llorando más Para el video El año que viene Y nosotros Nos tenemos que ir Se acabó Los dejamos con Reperfilar Gracias a este equipo Que nos cuida Y nos llama siempre Besote ahí A los Novak y Nobarro Del otro lado Y gracias a ustedes Que están todas las tardes Acompañándonos Chau Hasta mañana Perdón la hora Gracias, gracias, gracias Esta canción Miren con que nos vamos Gracias Ya te he vuelto Para uno por uno ¡S ¡Súper ambiental! ¡Súper ambiental! Gracias por ver el video.